¡Oh! ¡Estoy tan aburrida! ¿Qué pasa? ¡Estoy tan aburrida! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Se me ocurrió una idea! Espera, te ayudaré ¿Vas a hacer un bowling? ¡Claro que sí! ¿Listo? ¡Listo! ¡Aquí vemos! ¡Ay! ¡Esto me dolió! ¡Nunca seré aburrido! ¡Aburrido ser muy complicado para ser! ¡Ay! ¡Vemos allá! ¡Vamos a ver la playa! ¡Vamos a ver la playa, por favor! ¡Necesito ir a la playa! ¡Bañarse! ¡Jugar! ¡Y sentar con este calor! ¡Mira! ¡La playa! ¡Espera! ¡Necesito crema! ¡Listo! ¡Listo! ¡Y yo! ¡Gracias! ¡Anónimos! ¡Bebe, vamos! ¡Anónimos! ¡Aww! ¡Ahora! ¡Ahora, ya! ¡Tiene que salir. ¡Si no, se va a ahogar! ¡PS! ¿Estás bien, amiga? Estoy bien. Hace tanto calor este día. Tengo que tapar algo. ¡Ah, ya sé! Necesito una silla para poder relajarme. ¿Un bote? ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde estoy? ¡Ay, no! Me quedo... Me quedo perdida. ¡Ay, no! Ya puedo jugar con mi juguetito. ¡Ay, no! ¿Dónde está mi amiga? ¡Oh, no! ¿Crees que se perdió para allá? ¿Allá? Esa es muy peligrosa. Es muy peligrosa estar ahí. ¿Podría perderla? No, yo quería ir contigo. No. Es peligroso. Yo con la cita de los malos que me creo. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Salvia, tu amiga! Gracias por ayudarme. Gracias por ayudarme a guardar ponis. Pero mira, el barco está suelto otra vez. Chicos, ayúdenme. No, no podemos estar ahí. Bueno, se salgó de nuevo. ¿Ahora qué? Estamos tan aburridos. Es el calor. Ay, tranquilos. No hace tanto calor. Acá es más fresco. ¡Me ganaste la silla! ¿Ahora cómo puedo sentar el calor? Vamos, vamos, tú verás. ¿Cómo te dejé que hicimos todas las utilidades? Mira, acá hay un videíto. No quiero mirar. Lo compré hace un otro día. Chicos, esperan más. ¿Ah? ¿Qué pasa? Necesito regresar a tomar agua. ¡Ah! Miren, videíto. ¿Un televisor? ¡Ah! La compré el año pasado. ¿Compraste el año pasado? ¿Pero de qué año pasado? Un año 31. ¿Vino en 731? Eso no está bien. No tenías nada. Ah, antes tenía... Era el televisor más cómodo. Solo había uno, así que me di prisa. ¡Tendiste prisa! No, 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 solo había uno. ¿Ahora cómo puedo hacerla? ¿Qué pasa? Sí tengo nada. Bueno, pero intentaré descansar. Esto puede ser la sillita para que... para que puedan descansar o mirar la tele. ¡No me gusta estar así!